Si no ve ese, si no ve ese se asusta de eso, los diablos en Sinoé, los niños aquí te tocan el tambor sin que nadie les enseñe, solamente de oídas, es muy parecido como a los pesados patinadores, que aquí salen patinadores y patinadores como por arte de magia, decimos eso, o aquí en Cali los salseros que bailan salsa como un berraco, estamos ya volviendo a un circo porque los pesados de salsa mantienen bailando pero en el aire, es otra forma también, que están conociendo ustedes más los jóvenes, pero nosotros conocimos otra clase de salsa, más de la galantería y todo ese cuento, eso no significa que lo anterior sea mejor que lo de ahora, ni lo del futuro será mejor que lo de ahora, cada uno tiene su espacio y uno de acuerdo a eso, la historia se va contando y después lo va formando a uno, entonces no pretendamos que la música, las guabinas, colombiana, la cumbia y todo eso es mejor que lo que ustedes escuchan, o sea el reggaetor y todos esos locos que el peroleo que metan en el aquí y que salen por ahí, es otro cuento, cierto, entonces si uno no acepta eso, pierde el año, porque los abuelos dicen, que cosa tan grosera es eso, y no hay música, yo, pero es lo que vi en los pesados ahora, que Maluma que no canta ni mierda, pero Maluma muy bonito, entonces, eso lo vivimos, lo estamos viviendo constantemente, cierto, igual a un paquetote, que era ese que cantaba música romántica de español, Julio Iglesias, que no cantaba ni mierda, es un paquetote, pero el tipo hizo plata con un perro eco, y no cantaba, pero así es, así es la vida, bueno, entonces vamos a, después de esto, y más adelante, cuando hagamos de este salón, que hay mucho calor, terminamos, vamos allá para que miremos un poco el cementerio, y después nos devolvemos, y vamos a la casa de Ulas, que es así, es un caos, meternos allá, entonces vamos a tener que vender, vamos a hacer una rifa, para podernos meter allá, pero va a ser muy interesante, la merquia jaquiana, vámonos, ¿Usted es de uno? Claro, a ver, se me va a hacer la respuesta. ¿Puedo ver la forma de ahora y que usted la está recogiendo? Ella pregunta algo interesante. ¿Los zapatos qué? Los zapatos, luego que no se ha visto recoger todavía uno, pero pronto nos recogen los hechos aquí en la bolsa. Eso significa el esfuerzo de la gente caminando por Siloé, trabajando, jugando. Ese es el problema más grande que tenemos con la familia aquí. Porque este es el primer piso de la casa donde yo nací. Yo nací aquí donde están los diablos. Yo sigo siendo diablos. Ahí nací. En ese tiempo nuestros padres, mi papá era el partero y mi mamá. ¿Por qué? Porque religiosamente no le permitían a México ni a nadie que le viera la vagina. Solamente tenían derecho el papá y uno darle la vagina a la compañera. Es reto a nadie. Es una cosa tradicional, histórica en Latinoamérica y el mundo, ¿no? Las parteras. Entonces nacimos aquí y mis sobrinas, que algunas de ellas son profesionales en la salud, me cuestionan cara a todos, llegan aquí y se ponen un tapabocas para poderse subir para allá para el punto fino. Porque argumentan que aquí hay muchas bacterias y de hecho sí, claro. ¿Cuántos bacterios no se han muerto? ¿Se entiende? Con enfermedades catastróficas. Pero vea, ahí están montados y todavía no nos ha pasado nada. A lo mejor hacia el futuro. Claro que nosotros no vivimos acá, vivimos desde la parte superior. De vez en cuando es que venimos ahí cuando vamos a la ruta. Pero entonces ellas critican eso. Es lo único por lo cual ellos se oponen y entre los niños y las familias se oponen a que yo haga estas rutas. Que yo camine. Porque la gente de acá en los entornos, si usted le dice al vecino de aquí o al vecino de allá y le invitan a camineros que estamos haciendo hoy, pues se echan un madrazo. Porque ellos se creen superiores. La gente de aquí se cree superior a la gente de arriba. Y resulta que la mayoría de la gente que vive en estos entornos y el barrio de los riquillos de aquí de Siloé, que es el barrio Belisario, y que se creen tan ricos, primero llegaron en la mayoría y llegaron arriba. Y hoy están viendo que arriba son ladrones, prostitutas, guerrilleros, paramilitares, de todo. ¿Cierto? Entonces, se desplaza uno, es lo que yo estoy hablando del desplazamiento. Uno se desplaza a medida que uno va avanzando y se va quedando superior al otro. Pero cuando ustedes ven allá arriba en el mirador se van a dar cuenta de la...